¡Hola a todos! Dizzy Dabarek aquí, con un review para el juego de Headbangers Rhythm Royale. Lo primero que voy a darte cuenta de Headbangers Rhythm Royale es que no hay rockeros como tal de headbanging, sino son pigeons que están banging their heads, que se ven como headbanging. Así que es raro. Este juego, hecho por Gleechees Studios y publicado por Team17, es el nuevo juego, ahora mismo, que está medio viral para el distinto que ha salido, que es bastante divertido porque es un Battle Royale similar a lo que hemos visto anteriormente como Fall Guys y cosas así, pero es todo a base de la música. Es bastante divertido en términos de que si te gustan los juegos rítmicos, que tengan música y cosas así, pues este sería el juego para ti para gozar y compartir el rato. Actualmente lo jugué en la versión disponible a través de Game Pass, y este juego se consigue alrededor de unos 20 pesos para poder comprarlo, cual puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo del tipo de juego de lo que estás esperando. Cada juego se basa en unas rondas de 30 palomitas, que claramente tú puedes customizarlas desde cuando tú entras, te dan varias opciones para poder disfrazar tu palomita con diferentes estilos, y vas jugando en 4 rondas, por lo menos lo que se consigue actualmente disponible en el juego. Es decir, una ronda donde están los 30 jugadores, una que están después los 20, después 10, y finalmente 5 jugadores hasta el final del juego. Eso es bastante rápido. Ahora, el problema principalmente que tenemos con el juego, que a pesar de que tiene crossplay, cual es algo que muchos juegos deberían tenerlo ya casi innato, es que esas partidas se tardan. Muchas veces de los juegos que pude jugar, casi por 4 horas, principalmente siempre eran juegos de 28, 29 personas. Nunca llegábamos a los 30, no pude sentarme y jugar con amistades para el momento, eso que esa fue mala mía, porque me lo hice muy temprano cuando ellos estaban trabajando, y pues claramente el juego es bastante divertido. Cada minigame puede repetirse o no, y cada minigame pues tiene un challenge diferente, pero usa los mismos esquemas. Principalmente te recomiendan que uses un control para poder hacer todos los movimientos. Es decir, tienes que usar el Ride Trigger durante la combinación de sonidos o de ritmo para poder capturar estos diferentes buffs que dan durante el mapa. Y la pantalla principal pues te da el movimiento o el tipo de juego que estás usando. Solo piénsalo como Mario Party en forma de Battle Royale, pero a ritmo todo de música. Ahora, he mencionado música muchas veces, pero ¿hay música reconocida? ¿Hay música que sea licenciada? Pues en su gran parte no. Todo aquí es composiciones originales del juego, en cual el juego te ofrece hasta el soundtrack, para que puedas tenerlo por la parte tuya, para poder gozar esa música por el lado. Pero también incluye varios tonos o segmentos de música reconocidos durante el juego, cual te puede ayudar a poder hacer muchos de los ritmos. Cosas como ritmos de reggaetón en uno de los juegos de hip hop. Hay cositas así que uno puede reconocer rápidamente para poder mover y darle a los botones, pero sin tener que estar viendo la pantalla porque ya sabe lo que viene del ritmo para poder seguir adelante. Ahora, ¿qué es lo negativo que tiene el juego? Pues es un juego sumamente limitado. O sea, no tienes mucha interacción en términos de tu parte, de que tiene que estar aguantando el control para moverte durante todo este tiempo, sino solamente puedes sacarlo por un lado, hasta cierto punto yo diría que está en teclado. Puede ser más fácil si haces el truco para que el teclado sea tu control, para poder ganar muchos de estos juegos de ritmo antes de tiempo. Claramente es muy necesario que tengas un sistema de sonido y de monitores bastante fuerte y potencial para poder estar al ritmo del juego. Pero si el internet también te está laggeando o no está en par con el servidor, pues ya sabes que no importa si tienes el ritmo dentro de ti, ese ritmo no vale absolutamente nada porque no vas a poder darle a las opciones a tiempo y pues claramente no vas a seguir el próximo paso. El juego te ofrece diferentes challenges dentro del mismo juego, en que cada minijuego saques toda una puntuación bien alta, o saques oro, o saques diferentes valores, y con eso puedes sacar unos disfraces adicionales adentro del juego, que son como si fueran mini achievements del achievement del juego como tal. El juego es bastante divertido, es bastante rápido para gozar así, pero claramente es un juego que si juegas en grupo es mucho mejor que jugarlo solitario. En términos generales, yo personalmente le voy a dar un 3 de 5 a este juego, porque a pesar de que ofrece algo divertido y diferente a todo lo que hemos tenido de juegos en grupo, por lo menos no pude ver una versión de jugarlo offline, así que no puede ser un juego de ponerlo en una fiesta fuera o localmente con mi pareja, con mis amistades, con mi familia, y entonces puede ser bastante difícil motivar a todo el mundo que entre en su cuenta para bajar el juego y jugarlo y cosas así. Además de eso, la variedad de juegos no te da un tiempo para practicar, algo que muchos juegos ya nos hemos acostumbrado a tener custom mode para poder desarrollarlo, y claramente no lo voy a usar en contra de este juego porque acaba de salir, es decir, acaba de salir en octubre 31, y ya estamos en un noviembre 6 grabando esto, es decir, una semana de lanzamiento, se ha tenido sus mejoras y todo, pero con muchas cosas que los juegos están ofreciendo hoy en día de variedad para poder jugar estos tipos de juegos, pues uno esperaría un poquito más y más de Team 17, cual ha sido una de las casas publicadoras más destacadas para juegos indie, así divertidos de jugar con muchas personas. Eso es todo por la hora, y nos vemos para la próxima.